Muchas personas de aquí hicieron sus fortunas antes de cumplir 20 Estaba año y medio de cumplir 40 Mi padre decía que la vida empezaba en el cuarto piso En 1988 cuando los cumplió, hice una fiesta en grande Y aquella celebración quedó en mí como un dato vivencial Retuve ese número 40 como si fuera una lejana referencia de la vida Yo tenía 7 años de edad y obviamente no tenía capacidad de dimensionar tantísimos años El tiempo tenía naturaleza eterna Tengo mente de calendario, quizá porque nací en 1980, un número redondo Tengo la capacidad de medir el tiempo en múltiplos de 10 Cuando cumplí 20, seguía sintiendo esa misma sensación de eternidad Al pensar que tenía que pasar un tanto de tiempo igual para llegar a los 40 Estoy año y medio y siento que las Torres Gemelas las tiraron ayer Las dos Torres del World Trade Center han sido impactadas por aviones Ambas están incendiadas 40 años Muchos de mis amigos han empezado a cruzar ese umbral Mi generación empieza a dejar atrás la década de los 30 Por un lado esto de envejecer es un cliché Por otro es una realidad Hablamos con cierto sentido del humor sobre los gajes de la edad Sufrimos las crudas, las desveladas, nos quejamos del ritmo de vida contemporáneo que nos toca vivir Igualmente sabemos sobre el metabolismo del cuerpo Y hablamos con cierto tono de sapiencia sobre los triglicéridos y el colesterol Describimos esta etapa de la vida con ganas de no querer dejar de ser jóvenes Y yo me veo en el reflejo de mis actos inconscientes He comenzado a usar tenis con escrita Narramos el fin de los 30 Como si en un parpadeo hubiera pasado esta década Y ante la característica relativa del tiempo Algo hay de cierto en eso Hace poco me vi sentado en una mesa En el bautizo de la hija de unos amigos de la preparatoria Junto con otros amigos que conozco desde la secundaria ¿Por qué pienso que esto de los 40 y el proceso lento de vejez es un cliché? Porque presumimos las canas, la calvicie Hablamos sobre las dolencias en las rodillas Unos sacan sus teléfonos y presumen fotos de sus hijos Mientras otros hablamos de nuestros perros Y presumimos sus gracias Hay otras que traen a sus bebés en brazos y discuten sobre lactancia Hablan sobre reflujo, desveladas Y sobre el amor que los abuelos le tienen a los nietos El incasable se casó y ahora pesa 15 kilos más Mientras una amiga le toma fotos a todos y todas Para comprender el paso del tiempo en nosotros Trato de dimensionar el hecho Que estemos en el bautizo de la hija de uno de nuestros amigos Hacemos cuentas y algunos nos conocemos desde la primaria Nuestro sentido del humor y las anécdotas de siempre Hacen una necesarísima pausa en el tiempo ¿Qué fue de fulanito? ¿A quién ves? ¿Lo tienes en Facebook? ¿Se casó? ¿Se divorció? ¿De pronto? Tratamos de condensar el tiempo que pasa muy rápido Quizás sea exagerado hablar de envejecimiento a los casi 40 Pero hay algo que me dice que los días están pasando Y es el hábito de compararme conmigo mismo Ya no puedo dejar de usar calcetines como antes Ya no soporto el sudor que se hace entre mis pies y mis zapatos Igualmente prefiero lugares sin niños Y sé que lo políticamente correcto sería decir que los prefiero Pero también un síntoma de los casi 40 Es que cada vez me importa menos lo que piensen otros He podido desmantelar mi sistema de creencias Y cada vez discuto menos sobre las cosas que consideraba importantes Comienzo a obsesionarme con el gel antibacterial Y mi reloj biológico parece madurar No sé por qué disfruto pararme temprano Así voy pensando en el paso del tiempo Y soy tan obsesivo que cada vez que voy a orinar No dejo de analizar el chorro de la orina Y la cantidad de gotitas al terminar Ha sido encontrado muerto en su casa de Seattle, en Washington Cobain durante varias entrevistas había hablado abiertamente Acerca de su problema con las drogas y el alcohol El tiempo pasa muy rápido Analizo que a mi década de los 30 Le queda poco tiempo Mientras César Costa nos amenaza Con realizar una nueva versión de papá soltero Luke Perry se murió de un derrame cerebral Mientras vemos que va en la temporada número 1000 de los Simpsons Brad Pitt está por llegar a los 60 años Y pienso con mucha seriedad Como si el asunto fuera mío Si debería marcarle a Jennifer Aniston Pedir una disculpa y un volver a empezar Mis amigos recuerdan a Colt Cobain a 25 años de su muerte Cuando tenían 14 Nirvana los marcó Tengo un sobrino de 18 años Que nació en el año 2000 Y que está por entrar a la universidad Mientras pienso que mi papá hubiera celebrado Su cumpleaños número 70 el año pasado Así voy disfrutando el paso del tiempo Tengo capacidad para desmitificar las cosas Dejé de creer en Dios En la izquierda y Don Quijote de la Mancha Y sí, a mis casi 40 Tengo una inmensa necesidad De rendirle culto Al gran Sancho Panza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!